Damos comienzo al tercer sorteo de Viajar en Tren te da una oportunidad. Sortear. 2.016.671. 2.016.671. Ese es el número de transacción, ya aparece rápidamente. 6.016.671. 0.246.1737. Retiramos entonces 6.016.1. 2.670. 0.246.1737. La persona que es la titular de esa tarjeta viajó el 18 de enero. Subió a las 14, 4 minutos, 52 segundos a un tren de la línea del ferrocarril Mitre. Una de las que participan, claro, está en estos sorteos. Ferrocarril Mitre, el 18 de enero, 14, 4 minutos, 52 segundos. Número de tarjeta 60.61. 1.26.70.0246.1737. Felicitaciones. Ha sido la persona ganadora del auto, cero kilómetro. Claro está. Vamos a estar sorteando seguidamente tres suplentes. Primero de ellos, señor González. Ingresar bolillas. Sortear. Sortear. 173.127. 0.1. 7.3. 1. 2. 7. Número de sube. Lo siguen por ese número. Este es el... Ese es el número de la tarjeta. El titular viajó en el ferrocarril Sarmiento. El 3 de enero subió a las 13.31 minutos, 3 segundos. A esa hora tomó el tren que le da la posibilidad de ganarse un 0 kilómetro. Ferrocarril Sarmiento, 60, 61, 26, 72, 50, 15, 16, 18. Usted lo puede estar comprobando. Tarjeta en mano seguramente. Ingresar bolillas. Sorteamos el segundo suplente ahora. Sortear. Aparece en los monitores. Se conforma un número de 7 dígitos. ¿Qué es este? 1.536.967. 1.536.967. Número de sube. 6.061.267.9288.7600. Su titular viajó en el ferrocarril Belgrano Norte. El 14 de enero. Utilizó el servicio a las 15.32 minutos, 43 segundos. Repito, el número de tarjeta. Segundo suplente. 60, 61, 26, 71, 92, 88, 7.600. Ingresar bolillas. Utiliza usted el servicio público de transporte de pasajeros del área metropolitana. Y suma la chance de ganarse un cero kilómetro en estos sorteos. 696.837. 0, 6, 9, 6, 8, 3, 7. Número de sube. 6, 0, 6, 1, 2, 6, 7, 2, 1, 1, 4, 6, 3, 2, 3, 5. Este sorteo ha finalizado. Utilizó el servicio el último ganador o ganadora del ferrocarril Roca. Viajó el 7 de enero a las 17.44 minutos exactamente. Ferrocarril Roca entonces utilizó la tarjeta SUBE y tiene la chance de estar ganándose un cero kilómetro. Sí, obviamente, el resto de los suplentes no están en condiciones. Ferrocarril Roca. Ferrocarril Roca. Gracias.